Juan Luis de o de un grupo más conocidos como los apaches y esta pues fue su séptima reunión aquí en la región de Casas Grandes y aparte de reunirse de convivir, de platicar de comer juntos, de aprender unos de los otros, tuvo un importante evento Juan Luis, nos puedes platicar un poquito en qué consistió este evento Pues sí, a diferencia de las otras reuniones que hemos tenido las anteriores seis que se ha hecho cada año son reuniones anuales binacionales porque siempre estamos personas de o ne o de algunos vienen de Arizona, otros de Nuevo México de Texas y los que venimos casi siempre de acá, de este lado somos de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila y en esta reunión fue el mayor, el principal motivo fue que se celebró, se llevó a cabo una ceremonia la ceremonia de cuando viene se convierte una niña de niña, se convierte una niña en mujer, esa es la ceremonia que se hizo hoy, la primera que se hace hace más de 100 años no hay un registro exacto de cuando se realizó la última ceremonia, pero sí sabemos que tenemos más de 100 años sin un Dijin entonces estas ceremonias no se celebran sin uno no, si las condiciones para hacerse no se pueden realizar hace más de una de un siglo las guerras pues dificultaban que se pudieran realizar las ceremonias pero desde 2016 hemos tenido contacto con gente de San Carlos Apache Tribe de la Ajecaría Apache Nation de la Chichen and the Nation of New Mexico de la Lipana Apache Bank of Texas y de White Mountain Apache Tribe también se han acercado y convivido con nosotros y hemos estado trabajando por la recuperación cultural y hemos trabajado en la lengua en la vestimenta en la historia pero en lo ceremonial de este nivel no lo habíamos hecho habíamos hecho otras pequeñas ceremonias hemos participado en Holy Ground pero esta vez es súper espacial y súper emotivo porque la primera en más de un siglo entonces estamos comenzando a traer estas ceremonias sagradas que le dan fuerza a nuestra gente hay diversas formas de realizarse estas ceremonias cada nación la ha hecho distinta pero hay símbolos muy similares lo que cambian son pequeños detalles en esta ocasión fue una corta porque luego hay unas largas hay unos días previos a que inicia la ceremonia aquí y luego hay veces que se hacen cuatro días pero todavía las muchachitas que hacen la ceremonia tienen más días en los que deben de cuidarse de ciertas cosas del agua y otras cosas en esta ocasión fue cortita de una sola de una sola mañana se realiza en la mañana fue muy muy emotiva todos sabemos lo importante las niñas bueno ya las mujeres porque hace unas horas eran niñas y ahora ya son mujeres están haciendo historia estamos haciendo historia y hay testigos de esto que está pasando y pues esperemos que vuelvan a suceder más de estas ceremonias para nuestra recuperación cultural ¿en qué consiste la ceremonia de la pubertad? bueno pues las mujeres en el sexo biológico femenino cuando son saludables al menos que tengan algún problema sabemos que les baja la sangre en sus periodos ovulatorios entonces cuando empieza a bajar la sangre en esta transformación pues está avisando que viene un cambio generalmente estas se hacen entre los 11 a 16 años generalmente es digamos un rango puede variar es raro que varíe la mayoría está entre los 12 13 años pero en cualquiera de esas edades que dije se puede hacer y hay hay un simbolismo este las familias se van uniendo cuentan con una mujer que ahora la toma también como hija a la muchacha generalmente es acompañada por otra muchacha de su edad o un poquito más grande digamos un año o dos que ya pasó por esta ceremonia pero como esta es la primera pues no hubo pero ellas van a ser las que como ellas ya la tuvieron las que podrán acompañar a las demás cuando haya en un futuro entonces es es una ceremonia de bendición es una bendición para todos para todos a través de ellas Sanatles es nuestra madre las bendice a ellas y ellas nos bendicen a nosotros se les da un masaje para que tengan fuerza en su cuerpo se les bendice con elementos sagrados como el polen como el maíz blanco y la medicina más poderosa pues el resto y las bendiciones de todos eso es lo que básicamente lo que se hace en la corta en la larga esa es parte de la larga porque luego hay otras actividades que pues denotan la interacción social cuando se están creando estos lazos porque toma una nueva madre o sea va a tener otra familia más ya no van a ser dos va a ser una sola y se intercambian comidas se intercambian bendiciones hay los espíritus de las montañas bailan y bendicen en las en las ceremonias grandes esta pues es pequeña no hubo pero esperamos que en un futuro podamos tener entonces ya que las niñas han sido masajeadas han sido bendecidas pues corren hacia una casa que construyen ellas que es parte de su aprendizaje como personas adultas ahora pues ya ya no tenemos más niñas sino mujeres una de las muchachitas es familiar tuyo no es de la comunidad de Juárez yo serví como como su guardián digamos como se le denomina en 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 la ceremonia cuidándola la apoyo por ejemplo en el momento del masaje yo no lo masajero sino apoyo para que se tire a que la masajeen y la levanto ya que una vez le dieron el masaje además asistía al Dijin con las instrucciones para que se lleve a cabo la ceremonia como debe de hacerse son muy cercanas las personas por eso fui su guardián en la otra fueron dos en esta ocasión de la otra muchachita fue su abuelo quien fue su guardián ahí si había un parentesco de sangre pero bueno vamos a ver como nos va en el futuro tenemos más muchachas que están en edad pues ya veremos Juan Luis cambiando un poquito de tema están haciendo un gran esfuerzo por reencontrarse con otras personas que son descendientes de este grupo quieres hacer la invitación para si personas que que vean este video y que quieran acercarse con ustedes como como le pueden hacer mira tenemos una página de facebook estamos trabajando en una página de internet mientras pues estamos trabajando con las plataformas de las redes sociales por internet tenemos la página de la nación con mayúsculas sin ningún acento ni apóstrofe por por cosas de de cómo se estaba registrando en facebook porque es un signo que no encontramos en el teclado cosas así pero dice nación de que se escribe n de e espacio n que se escribe n n e espacio de y se escribe en la página n de así no se encuentran pueden mandar mensaje al messenger tenemos el perfil de instagram que es todo en minúsculas y pegado nación guión bajo n n n tenemos el correo electrónico que es todo en minúscula y pegado nación punto n punto n punto n arroba gmail punto com los invitamos a recuperar la cultura todo quien se sepa descendiente de nuestro pueblo pues lo que queremos es recuperar la fuerza de nuestra gente volver a reencontrarnos conocer a las familias que se han esparcido si tienen interés si tienen pruebas que luego ayudan mucho sabemos nuestra historia que no todos tenemos papelería que indiquen en nuestro origen pero tenemos historia oral tenemos exámenes de adn fotografías que sirven mucho para para conectar las ideas luego tenemos el caso de la visita de Rubén Leiva contaba que tenía familiares en Sonora y se encontró con gente que venía de Sonora pero están viviendo en los Estados Unidos de América resultaron primos ¿cómo? no tienen papeles ellos que los conecten con Rubén Leiva pero tienen historia oral y empezaron a hablar conocer los apellidos sacaron su parentesco entonces la papelería sirve pero también la historia oral y pruebas de adn que luego nos ayudan a conectar más familias los invitamos a que si están interesados nos contacten si les podemos ayudar en algo sería a lo mejor elegir plataformas por ejemplo tenemos Family ¿cómo se llaman? la Ancestry FamilySearch que son muy fáciles de usar y tienen un montón de registros genealógicos que pueden consultarse gratis entonces pues los invitamos a que hagan a lo mejor un trabajo previo y nos contacten y si no saben cómo hacerlo los podemos a lo mejor guiar pero pues el trabajo debe ser individual porque tenemos bastante trabajo y el que alguien haga su propio trabajo nos ayuda mucho para seguir avanzando ¿tienen ya una idea de dónde va a ser la próxima reunión? no estamos finalizando esta esta reunión sigue la reunión de los Nantani donde se debate las posibilidades se han hecho en Coahuila y en Chihuahua en Chihuahua es donde se han realizado más el único lugar donde se ha realizado dos veces es casas grandes y pues vamos a ver mejor falta visitar Sonora podría ser una posibilidad y también en 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 Coahuila hay lugar para trabajar pero la la naciente comunidad en 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 también tiene espacios entonces cabe la posibilidad de que volvamos tal vez es ponernos a trabajar para ver y decidir dónde se va a hacer pero estén pendientes a las redes sociales por internet el facebook para ahí podemos anunciar o dar pistas perfecto pues muchas gracias Juan Luis a chéjena ainde